y seguimos alumbrando y seguimos despertando y quiero también dar una última exhortación que veo muchas mujeres predicadoras que están saliendo ahora y algunas de ellas son bien atractivas, bien bonitas, tienen su pelo, se ven decentes y comienzan hablando como lo que son mujeres, buenos días, aquí estamos con ustedes, con voz de mujer porque es una y al final yo no se le entra una concupiscencia de maestro conforme a su propia concupiscencia y que terminan gritando como hombres, porque Dios ha dicho, yo dije que paso, se fue de mujer a hombre, porque ellos asumen que la unción está en base a ese tono, y yo dije y estoy hablando contigo y pudiera ser un nombre, una lista de nombres de mujeres elegantes, bonitas que dan mensajes de ánimo muy bonitos, no tienen apostolados pero por lo menos están cumplidos están cumpliendo su función en animar al pueblo, tú sabes, y por lo menos Cristo es predicador, entonces comienzan, Dios te lo bendiga mis queridos hermanos, y al final del tema está diciendo, ¿por qué lo ha dicho? entonces hay algo raro ahí que ustedes tienen que ajustar, el evangelio, escuche, el evangelio no se grita, el evangelio se explica, y si tú eres una mujer, no tienes que cambiar, me parece como si fuera una película de esa de ciencia ficción, de que de una voz normal cambiaste a una voz, poseídas, poseídas por un demonio, y eso porque, porque la escuela de pensamiento donde ustedes se criaron, le enseñaron eso, entonces sea humilde y vuelva a aprender, no hay que gritar, mira, mantén tu femininidad, porque eso es una concupiscencia mala, cuando tiras de voz de mujer a voz de hombre al final, eso no es una, eso es ser un maestro, una maestra con concupiscencia de la mala, igual, con esto termino, pastores, que son muy afeminados, Dios me lo bendiga mi hermano, aquí estamos tan felices y contentos, espérate, ahí hay algo raro, porque Pablo dice, portaos varonilmente, si tú eres un hombre, compórtate como tal, vamos a buscar ese versículo y con eso terminamos, mujeres, manténse en su compostura, y hombre, si usted siente que usted se crió medio afeminado, pues comienza a hablar de, claro que estoy varonil,